Si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en vela y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción, siente debajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero